¿Quieres todo mojado en Nueva York? Sí Hola chicos ¿Cachai esas botas de agua que venden? Que encuentro súper exagerada Aquí no, es exagerada otra Mira, mira, mira otra vez Y hoy día empecé a grabar muy tarde el vlog Porque como estaba lloviendo guardé la cámara dentro del bolso Y después registré el bolso en el museo Porque vinimos al moj Y estuvo bacán, pero no pude grabar nada Que dicho sea el paso está inundada Totalmente inundada Las lluvias en Nueva York son brígidas Cuádico Después de la lluvia recién comienza este vlog acá Como en Akiten Estamos dando un cafecito Y nosotros recorriendo la quinta avenida Está llena de tiendas Pucha uno se vienta ¿O no? Porque el cuadrado típico de Apple ya no está Están restaurantes ¿Qué pasó Monse? Me destruyeron la meca No está la wea Mira Javi Claro, aquíboy ajustado En El weg Cuidado Démosle comida, démosle comida ¿Cómo está Oliver? Digo, así viene la comida, ya viene la comida. Oliver está muerto de hambre. Y estamos en la casa de el brother Michael, ¿cómo eras? Brother algo, un nombre. Y es el departamento justo arriba de Jacob. Tiene Audrey Hepburn. Hagamos juguetito. ¿Funcionó si me estás en los ojos? ¡Está enojado! Oliver, no le digas a nadie, es que te dimos uno extra. Un segundo vocario. Ok, estoy dando el vlog, la que está viendo películas relacionadas con Nueva York. Eso es todo lo que tengo grabado hoy día porque la lluvia en verdad no jodió los planes. Era lluvia, en serio. Y tengo todo mojado. Yo creo que quería hacerle la pregunta. ¿Han estado todo el día con las zapatillas mojadas con lluvia? Porque yo tengo el resultado de ese experimento. Bueno, es horrible. Todo mojado. Todo mojado. ¿Cierto, Kiten? No puedo hacer la broma del huevo del olor. ¿Cierto, Kiten? No puedo hacer la broma. Gracias.